A ti querida amiga que me estás escuchando yo solo quiero decirte algo por toda la experiencia y por todos los casos que he podido atender allá en mi país de hecho te digo, quiero presentarte a un Dios de amor a un Dios infinitamente misericordioso que Él sabe lo que tú hiciste y lo único que Él quiere es que vayas a Él le pidas perdón reconozcas que hiciste mal porque mataste a un ser que Él te estaba enviando para que tú lo protejas, lo cuides y lo eduques eso es lo que estaba haciendo Dios, Papá Dios y pues tú te has desecho de Él pero Él quiere eso, darte una segunda oportunidad porque ese es el Dios que yo conozco no estamos aquí para juzgarte y condenarte nadie lo va a hacer, solamente a eso le compete a Dios y solo eso te venimos a expresar y decirte mira, los que somos católicos creemos un sacramento bellísimo maravilloso que es el sacramento de la reconciliación te invitamos a que puedas buscar un sacerdote que pueda escucharte porque hay sacerdotes que se van a tomar su tiempo para escucharte hay organizaciones como el proyecto Raquel que lo que tú primero necesitas es que alguien te escuche porque tienes que romper con este silencio que te está ahogando, te está matando necesitas sacar esto y empezar un proceso de sanación interior que eso te ofrece acá en Washington el proyecto Raquel en todos los países sé que hay un programa de estos para que tú puedas acudir a ellos y empezar una nueva vida que es precisamente tener esta sanación interior y esta sanación interior la vas a tener a través de una reconciliación contigo misma perdonarte a ti misma pedir perdón a tu niño abortado y pedirle perdón a Dios y puedas tener la oportunidad de empezar una nueva vida hay ayuda solamente poniéndote en este proceso de sanación puedes conectarte con esta página que es www.hopeafterabortion.com esto te va a dar la página del proyecto Raquel que está dentro de los Estados Unidos y en otros países también en otros países fuera de los Estados Unidos también está el proyecto Raquel que es un ministerio de la iglesia católica para ayudar a todas aquellas mujeres y los hombres que han pasado por esta experiencia nuevamente la página es www.hopeafterabortion.com también hay otra página de internet www.vidahumanainternacional.org también si quieres llamar de manera confidencial esto lo puedes hacer estando en Cochabamba Bolivia Cochabamba Bolivia al 727-51777 727-51777 entonces recordemos no estamos solos tenemos siempre ángeles en el camino gente de buen corazón que quiere ayudar a que salgas de ese túnel en que te has metido y siempre como decíamos al principio en el evangelio de Mateo Dios nunca nos abandona siempre él sale y busca a la que está extraviada a la ovejita extraviada y busca para darle su mano y darle toda la protección el apoyo la confianza para restaurar la vida que se perdió en algún momento en que se tomó una decisión que todos podemos cometer errores y tomar ese tipo estamos propensas también a tomar ese tipo de decisiones pero también estamos propensas a que si no se nos dice nada caigamos a un pozo tan profundo y tan oscuro que nadie pues tiene la oportunidad de entrar e intervenir para rescatar esas vidas así que date la oportunidad de escuchar más estos programas date la oportunidad de informarte a través de todas estas páginas web y de esos teléfonos que están ahí para ti para que tengas la opción de buscar ayuda ayuda espiritual a través de los sacerdotes o ayuda profesional a través de seres que se han dedicado a prestar todo su tiempo a dar todo su tiempo su entrega su amor y cariño para ayudar ayudar a todas esas mujeres que han sido víctimas del aborto gracias queridos oyentes quiero enviarles un saludo y quiero que también Sonia y Luz escuchen los comentarios de nuestros oyentes que nos han escrito y que están sintonizados un saludo muy cordial para Susana Márquez desde Cancún México a Sandra desde Monterrey México a veces dice ella que se siente así como que no sabe qué hacer con su vida qué mensaje le podemos dar a Sandra desde Monterrey acerca de esa sensación de que no sabe qué hacer con su vida ella va a ser madre decidió tener a su hijo a pesar de que está en situaciones de conflicto emocional porque no hay un buen padre así tipo modelo San José entonces a veces ella pues se siente muy mal de haber tomado la decisión de enamorarse de alguien que no es como un San José de modelo y que eso de alguna manera está perturbando su concepción y todo el desarrollo de su hijo en estos momentos si es importante hay tantas mujeres así como esa muchacha que comenta Sandrita están así solas se sienten solas con embarazo en conflicto a pesar de todo están llevando adelante es bueno sí que busquen apoyo es muy importante porque hay personas bueno de una a otra depende pero sabemos que en México por ejemplo tienen los centros los CAMS por ejemplo que dan apoyo a mujeres con embarazo en crisis sería bueno que ¿cómo se llama? los CAMS son los centros de apoyo para la mujer con embarazo en crisis ¿hay alguna forma de recurrir a ese tipo de casos? yo creo que puede entrar a la página web solamente poniendo www.cam.org ¿cómo se deletrea? C-A-M C-A-M son los CAMS que están en todo México para dar ese tipo de apoyo a mujeres como ella que están con este embarazo en crisis pero ante todo solo decirte sabes no estás sola no te sientas sola que Dios no te va a abandonar yo creo que jamás Dios puede abandonar a una mujer que a pesar de las dificultades que está llevando adelante un embarazo en crisis y sola quizás tienes hasta el repudio de tu propia familia solo decirte confía en Él y Él va a hacer su obra Él va a proveerte de lo que necesitas y vas a ver al tiempo el regalo más grande que vas a tener con este tu niño o niña que venga a ser vas a ver que si valió la pena haber luchado haber esperado porque ese es el mayor regalo que uno puede tener el decir a pesar de todo estás aquí y Dios sabrá por qué me envió por qué estás tú aquí eso es lo más hermoso de esto de este misterio de la vida porque los que somos creyentes los que creemos en el amor de Dios sabemos que nadie aquí está por casualidad ni por coincidencia así hermanos así es así que nos despedimos me despido de Andreita Urbano que nos está escuchando de Colombia y de Adolfo Bertinelli que nos escucha desde Argentina cuídense muchísimo les mando un abrazo fraterno amense quiéranse mucho y sobre todo tengan una excelente relación con Papito Dios para que sus vidas tengan un propósito más que humano un propósito divino y así tomen las mejores decisiones decisiones que vengan de un corazón tranquilo limpio y sereno así que nos vemos feliz fin de semana Radio Vida en Abundancia presentó Tú, Nosotros y Vida un encuentro de fe un encuentro de fe un reto a vivir la palabra hasta nuestra próxima entrega y que Dios les bendiga abundantemente abundantemente un encuentro de fe y que se dejó